En Colombia si hay cumbia, la bailamos sabroso Al compás de tambores, la guayaracha que suena Hay carinete cumbiando y mi acordeón va sonando Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la niega Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la niega Vamos a bailar la cumbia de Colombia, la baila el mundo entero Porque esta cumbia nació con el sabor de tambores Y yo me siento sabroso al lado de mis amores Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la niega Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la niega Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la niega Pues si en Colombia si hay cumbia, la bailamos sabroso Al compás de tambores, la guayaracha que suena Hay carinete cumbiando y mi acordeón va sonando Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la niega Con el golpe de tambores, esta cumbia nos alegra Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la niega Con el golpe de tambores, esta cumbia nos alegra Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia